Ya profesor, bueno, ante todo ya llegó la despedida del curso de la Psicología Organizacional Y bueno, no sé si me puede ver Esta sorpresa está preparada para usted con mucho cariño de parte de todo el salón Hoy nos encontramos reunidos para despedir a un profesor que nos ha dedicado lo mejor de sus conocimientos Y se ha esmerado para que todos sin excepción estudiemos para aprender Y no solo para aprobar un examen, un foro o algún test que usted nos hizo durante el ciclo Sino para lo largo de la vida Ahora que ha llegado el momento de la despedida Quiero que usted tenga en claro la alta estima que les tenemos Porque usted ha sabido transmitir no solo sus conocimientos Sino sus ganas de vivir y de ser mejor cada día De que no solo se trata de acabar la carrera, sino de que ir por más Ya sea esto, pues ser un mejor profesional, como usted siempre nos ha inculsado hasta el día de hoy Y bueno, pues ser el mejor psicólogo o psicóloga de todo este tiempo Ahora se dice mucho que la psicología es una carrera que está de moda por el tema de la pandemia Pero nosotros hemos aprendido que esto va más allá de eso Sino que no solamente debemos estar preparados para ahora, sino que para lo largo de nuestra vida y de nuestra carrera Además le agradecemos que nos haya hecho entender la importancia de trabajar en equipo Y de generar confianza como base sólida de las relaciones sociales para nuestro futuro Aquí es importante pues el curso que usted nos ha enseñado a lo largo de todas estas semanas Para poder pues aprender, no solamente a desarrollarnos entre nosotros, sino que a nivel profesional Profesor Luis, la confianza que nos hizo sentir, la paciencia que nos ha tenido, las valias enseñanzas que nos ha brindado Todo eso ha hecho que sea considerado por nosotros como un profesor distinto que hemos tenido No un profesor común, de los cuales pues solamente se dedica a su curso Sino que a lo largo de todas estas semanas nos ha guiado y nos ha hecho ver la realidad, ¿no? Que a veces pues no teníamos claro algo y con usted íbamos desarrollando y hemos aprendido eso Nos ha impartido grandes enseñanzas y no solo se ha limitado a dictar su curso También nos ha enseñado o nos ha dado buenos consejos, ¿no? Muchas veces los profesores solamente se limitan a su curso y solamente se limitan a enseñar lo que está en el sílabus Pero a veces usted nos iba, nos enseñaba más allá de eso, ¿no? Nos enseñaba siempre pues a ir un poco más allá No solamente a darnos cuenta de cómo estamos preparados hasta ahora, sino que debemos impulsar más El trabajo de un profesor requiere de muchas habilidades y usted ha sabido demostrar que es capaz de manejarlas Todas con facilidad, ¿no? Es un ejemplo a seguir, lo felicitamos y le deseamos muchos éxitos en su camino laboral Y bueno, acá está la parte Feliz cumpleaños, profesor Aquí mi compañera va a hablar Ahí le voy el paso a mi compañera Alison ¿Me escucha? Hola Alison, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escucha? Sí, 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 escuchamos Bueno, profesor, nos hemos enterado así como que de que ha sido su cumpleaños hace pocos días El 23 de junio precisamente El 22, ay ya, 22 Ya bueno, el 22 de junio queremos felicitarlo de antemano Por, bueno, yo creo que una de las cosas que yo siempre agradezco primero es a Dios, ¿no? Por poner a personas en nuestro camino que de una u otra forma nos van a salir de guía y nos van a permitir Una de las cosas que siempre digo yo es que uno debe aprender siempre y de todo se aprende De todas las personas, no creo que haya persona perfecta pero considero yo que siempre tiene algo valioso para poder dar, ¿no? En todo, en este caso nosotros le deseamos un feliz cumpleaños en nombre del salón Aunque no nos había viajado precisamente el mismo día, no le digamos, no ha dado nuestro salón Porque recién nos hemos enterado, así como que buscando así pequeñas fuentes Pero este, yo creo que, espero, espero que, espero que todas las metas que usted pueda tener a futuro pues sean cumplidas Y que, bueno, dijo que guía su camino y que pueda pues tener muchos años más de vida también Y que todos los propósitos que tenga, tanto para a nivel profesional y a nivel personal también con su familia Puedan ser cumplidos, eso sería por mi parte Y bueno, el videíto lo tienes, Steady Ahí está, vamos ¡Hola amigos! Así como usted, buen día ¿Quién cumpleaños soy? El día de mi consejo que me dedico a esta canción, pues le debemos de hacer un cumpleaños ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantar la canción de cumpleaños ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Que los cumples! ¡Feliz! ¡Que los cumples! ¡Feliz! ¡Que los cumples! ¡Que los cumples! ¡Feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumples muy, muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! Diste la vuelta a la ronda del sol y otra ya comenzó ¡Sí! ¡Porque hoy es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otra velita vas a soplar! ¡Festejamos un año más! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias por todo profesor! ¡Muchas gracias! ¡Estamos muy agradecidos! ¡Todo el salón creo yo! ¡Y como mencionaba Edith! ¡No! ¡Es uno de los profesores que nos ha enseñado de una forma dinámica! ¡De una forma diferente! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Continuamos Edithita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!